Tenemos aquí a Ruma Barbero, ganador del onceavo Alfonso Iglesias, premio del cómic en asturiano, obra en asturiano, por su obra Seltegu. No sé exactamente qué significa lo de Seltegu. Cuéntame un poquito qué es esta obra, porque yo he estado mirando en prensa y prácticamente había muy poquita información, que todas las prensas ponían la misma noticia para todos. Sí, suelen tirar ahí de la nota de prensa y demás. ¿Copypaste era? ¿Qué significa esto de Seltegu? Hubo mucha gente que me lo preguntara después de salir del premio y tal. Seltegu ya realmente, como escribió el nombre de nuestro grupo, de Felpeyu, un taxista libanés que vino a buscarnos al aeropuerto de Beirut, que lo mandaba a la embajada española, y yo calculo que debía ser que el paisano estaba más familiarizado a escribir en grafía árabe, y entonces en grafía latina se vio una F, debió confundirla con una S, y entonces, bueno, al final en vez de Felpeyu escribió Seltegu. Pero bueno, hay un nombre que me sonaba así como muy cortín y muy sonoro para poner el título al libro. Bueno, entonces la obra, yo leía la noticia de la Nueva España y de todas las prensas, que era muy autobiográfica, muy plástica, y bien, esto es lo que dicen, por lo que te han dado el premio. Bueno, en cuanto a la parte autobiográfica, yo suelo trabajar mucho con el cómic biográfico, como es la gente que más o menos llega a la mi obra, con el cómic biográfico de hoy y después, de mis abuelos, de amigos, también hice el año pasado el cómic de Gaspar García Laviana, y fue algo también muchos cómics más pequeños, muchas veces de una página de cuatro, donde cuento anécdotes de la mi vida. Y en este caso, pues lo que quise contar ya era la gira que hicimos Felpeyu por Líbano. Por el Líbano, en serio, ¿no? ¿Y eso, cómo os digo por ahí? ¿A qué se os perdió en el Líbano? Hombre, y en años eso, principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, más o menos, Felpeyu, pues tuvimos muchas gires internacionales, íbamos todos los años a Italia, por ejemplo, Europa, recorrimos todo, y después, como sitios fuera a Europa, pues tuvimos en Canadá, tuvimos en Australia tres veces, tres gires. ¿En Australia? Y ahora es. ¿De más lejos no se puede ir? Sí, Nueva Zelanda, lo único. Sería verdad. Y entonces, a partir del agregado cultural de la embajada española en Canberra, de aquella, del año 2001, por ahí, años después, él estaba como en la parte comercial de la embajada de Virut, del Líbano, la embajada española allí, y entonces organizaba en un festival potente de músicas del mundo, conmemorando los 15 años de paz en el Líbano. Y entonces, por eso que nos llamaron, y bueno, aparte de participar en ese festival grande, pues también íbamos a participar en, bueno, más conciertos por ahí, más pequeños, y entonces, bueno, tuvimos una semana por ahí. ¿Y qué tal, cómo es el Líbano? Si más que luego, ¿cuántan el cómic o qué? Sí, no, lo que vengo a contar ahí es, más o menos, pues el, pues un poco la, pues esa situación, esa situación tan, tan cabrona, digamos, que tiene el Líbano, y un país maravilloso, pero tan, tan un sitio donde, donde históricamente siempre... Siempre se han pegado ahí todos, ¿no? Siempre, siempre se, se pegaron todos, ¿no? Entonces, bueno, poneste, infórmate sobre el Líbano antes de ir, y bueno, hay unas 17 minorías religiosas, y dices, a mí no me salen tantas, y tal, entonces ves que hay, hay no sé cuántos errames diferentes del cristianismo, hay varios errames del Islam también diferentes, hay incluso los drusos que tienen, que tienen el Corán y la Biblia al mismo tiempo, ¿no? Eso, son cosas que te llaman mucho la atención, ¿no? Y después si llegues ahí, también tan, eh, conviven, pero, pero tan estructurados por barrios, hay, eh, hay también muchos, eh, eh, refugiados palestinos, eh, que igual viven en un campo de refugiados igual de cerca de 30 años, eh, hay barrios armenios de, de cuando, de cuando entramos del siglo XX, pues, el, eh, los otomanos dieron caña al pueblo armenio y tal, y muchos que acabaron refugiándose ahí. Y ellos pocas veces salen en la prensa, ante la televisión, no raro es. Y entonces, claro, ves que, ves que, ves que, todo esto en un país, eso, tres millones de habitantes, del tamaño y casi la forma de, de Asturias, y, y bueno, lo interesante también, y que, eh, eh, el, la embajada española, pues, pues, pusonos un, pusonos un, una furgoneta con un chofer que movió nos por bastantes sitios en aquellos días, aparte de los sitios donde, donde tocamos, y bueno, hay unas, hay una serie de anécdotas que vamos contando y tal. También hay una historia entre, entre dos atentados, digamos. Eh, nosotros ya sabíamos que vivimos, eh, de que vivimos pa Xunu, al mes de Xunu, y en el mes de febrero de ese año, pues, eh, hubo un bombazo tremendo, donde morrió Rafiq Haridi, que ya, eh, que, que, que foi presidente, no ya era en ese momento presidente del país, pero sí que, que lo fueran antes. Fue un atentado muy, muy sonado, aparte de Haridi, morrieron otras veintipico personas y demás. Entón, eh, en un principio, ya era, se iba faciéndose el concierto de, de esos quince años del festival, este, quince años de, de paz, pero tanto ahí en el Líbano, y tampoco voy a destripar más, también nos coincidió con otro atentado que, que también trastocó un poco, trastocó un poco las cosas, y coincidiendo además en periodo electoral, también allí en plenes elecciones y demás, eh, fue muy, muy interesante, muy interesante vivirlo y, eh, y bueno, son muchos, eso, vivencias muy humanas con la, con la gente de ahí, de, 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 no es tendencia. ¿Fuiste verídico, o inventaste, o aumentaste, o para dramatizar un poco? No, no, no me hizo falta. Lle he, eh, contar así, muchas anécdotas que lle, pues eso, el, lle, básicamente, cómo se ven, cómo se ven siete asturianos y un croata, porque en nuestro técnico sonido, Sláven y Croata, y pues eso, como siete asturianos y un croata, nos vemos en aquel país donde muchas cosas no las entiendes, otras entiendes perfectamente y tal, y cuando te ves muy bien acollido, pero muchas veces en una situación también como un poco perdido, ¿no? Bueno, es la tercera vez que ganas el premio, por Manzajú y por Viaja a la Luz, del 2009 y 2015, ¿qué características tiene que tener un cómic para que guste en el Alfonso Iglesias? Tú ya eres experto en ello. Bueno, yo puedo decir, vamos, aparte del estrés que gané, presentéme en cinco ocasiones, por ejemplo, presentéme un año con la Chelita, que es un libro de los míos, de los más destacados y nunca no, y el año pasado, y a presentar este proyecto es el Tegu y tampoco ganó, entonces, bueno, quiero decir, con esto, a la gente, pues, animalos a que se presenten y vuelvan a presentarse y demás porque puede pasar que se ganen. También tuve tres años como Shurao, a haber ganado que te llamen y un año que me llamaron, pues, bueno, porque como conocedor del cómic asturiano, ¿no? Que ahí lo que tiene que tener un cómic para ganar ahí, pues, pues tú ya va poco, falávalo en redes sociales y tal, que parece que ahí como, porque ya lo vieran en algunos debates entre gente y demás o alrededor de un café y demás, el tópico ese, no, hay que tiene que ser cómics de la guerra civil, ¿no? Yo analizaba... Cómics de rojos, ¿no? Yo en algún vídeo bromeaba con ellos, temáticas y rojillas y tal. Sí, y bueno, y poniéndome a mirarlo y a analizar y tal, pues salía, bueno, efectivamente, el cómic, el cómic de Berto, que ganó, que ganó va a tres ediciones. Evidentemente, pues, hay un cómic sobre las lluchas obreras en las cuenques mineras asturianes y, efectivamente, hay un cómic de rojos y tal. En el mío de El viaje a la lluv, pues, a la guerrilla asturiana, pero digamos que no conlle tampoco el tema central en la historia, ¿no? Y es más contando cómo hieren aquellos tiempos, los años 50 en Asturias. Y, por ejemplo, en el cómic de Indiano también sale, me parece que, siete páginas, corresponde por tiempo, el paisano ya cuando llegó mayor ahí durante la guerra civil, ¿no? Pero el resto, vamos, hay un cómic sobre la prehistoria, de los dinosaurios hasta hasta el Homo sapiens, hay otro cómic que hay una adaptación de una novela de Clarín, hay un cómic sobre biografías propias, sobre autobiografía y biografías familiares de la familia de Alfonso Zapico, uno de Enrique Carballera, pues, sobre la época de la crisis que dicen que ya pasó, que en Maiden lo creemos, pero bueno, que vuelve otro más gordo y tal, pues, comentando así más o menos sobre esa época, hay mucha variedad de estilos muy diferentes que ya ganaron en Alfonso Zapico, el último que está por publicar, el de Xelu, el de... Sí, que yo tengo ganas de verlo, el de Xelu. Sí, 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 yo sí tengo muchas ganas también, sí. Pero bueno, yo he hecho en falta, por ejemplo, temática mitológica asturiana, por ejemplo, a mí sí que me apetecía y no lo he visto prácticamente, no sé si te suena algún cómic que toque ese tema, la mitología asturiana. No, no, ni bueno por ahí tal, y yo, por ejemplo, alguna vez sí que charlando con alguno de los alumnos que tengo, que cuando empiecen, cuando empiezan a comentar, pues, oye, usted, yo es el género fantástico, el género de superhéroes, el manga y demás, y empiezan a hacer un guión sobre cuestiones de ahí de mitología griega y nórdica, ¿no? Por ejemplo, un rapaz, que tengo un alumno y tal, y yo digo, pero, ¿por qué no agarres pues precisamente la mitología de aquí y tal, y con esos regaños, a partir de ahí fantasea? Pero ¿y cuándo? Pues, podréis ser más original, ¿no? Sí, claro. Pues ahí, no sé, no sé por qué no se fai. ¿Cuándo va a salir la obra pública, o cuánto te falta? Porque esto de presentarlo al concurso, presentas unas hojas y ahora tienes que terminarlo en combi, ¿no? Entonces, ¿para cuándo está planificada, más o menos? ¿Puedes decirlo o es muy pronto todavía? El mínimo para presentarse al premio son 15 páginas rematadas y una sinopsis del guión. Yo en este caso presenté 22, después de presentarles, hice otra, tengo en total 23, y aunque tengo avanzado el guión, todavía no sé el número de páginas que voy a tener. Cuando lo viajé a la Ayud, sí que tuve, sí que tuve, en fin, para hacer otra cosa, desde que me dieron el premio hasta abril, trabajando, hasta abril, metiendo en mi imprenta, y conseguí tener un fecha para la semana de Yetres. Este año no lo sé, porque no sé muy bien todavía cómo voy a andar del día de trabajo y demás. Voy a intentar hacerlo lo antes posible. Oficialmente tuve que entregarlo en enero o febrero, que casi nunca nadie lo entrega en esas fechas, siempre se demoran, pero bueno, si va para bien... Sí, al rematar el año tienen que estar por lo menos 50 páginas, que ya es el mínimo que te... El mínimo que te... 50 páginas, bastante. Entonces, bueno, puedo prometer y prometo que de aquí a final de año, voy a hacer los 27 que me queden, para cumplir los plazos y después ya te digo, oye, este año que viene, pues tengo una serie de cosas que no sé cómo voy a andar de trabajo, cómo voy a andar de lluvia para hacerlo, pero bueno, no creo que tarde mucho, mucho. Quería preguntarte, porque aparte de que has sido jurado también Alfonso Iglesias, en general el nivel de concurso, y también, por ejemplo, me han contado que normalmente se presentan bastantes pocas obras en general. Entonces, cuéntame un poco eso de tener que escoger entre pocas obras, aunque en general siempre es una buena obra, pero ¿cómo está el nivel en general del cómic en cuanto a cantidad de obras y que hay que incentivar a que la gente se presente también? Porque antes había que presentar una obra completa y ahora solamente una parte. Cuéntame un poquito eso y ¿qué opinas? Hombre, yo animaría mucho, sobre todo a la siguiente mozo, a que faiga proyectos y que no piense en hacer un proyecto expresamente, expresamente para Alfonso Iglesias, porque no se sabe realmente la temática con la que va a triunfar. Yo creo, yo animo a la gente que se presente con la temática con la que se vean más cómodos a la hora de trabajar. Eso vese mucho. Hay veces que llegate a una obra y ves que este autor no está cómodo aquí, tiene un estilo que está haciendo gente de principios del 20 y ves que sigue el estilo que te haría más cómodo haciendo gente vestido como vestimos a un guayo. Entonces, animo a que se fayan y que se presenten porque hay una oportunidad de sacar una edición de un libro que está muy bien editado, siempre lo que edita la consejería, que, bueno, que ahora volvió a subir el premio a 5.000 euros. No son los 7.000 que lleguen a una primera edición, pero bueno, que son 5.000 euros que están muy bien para poder trabajar. Son 5.000, pero claro, también el que te edita en el cómic y la distribución, que eso es tan importante como los 5.000, incluso. Y que a partir de ahí, una vez que ya lo tienen fecho, tienen los derechos libres a una segunda edición en lengua asturiana o a la primera edición en cualquier idioma. Pueden ir a editoriales con esa obra a intentar publicarla en otras lengües. Para mí es una oportunidad pistonuda, sobre todo para gente mozo que pueda ir a hacer la primera obra. Además, yo en este caso, vamos, yo cuando me presento, porque muy pocas veces tienes la oportunidad de decir, hostia, ahorita ir trabajando X meses sin generar perres por otro lado y tal, tardaría muchísimo en hacer los números. Porque 5.000, pues dices tú, tengo 5 meses más o menos cubiertos, ¿no? Sí, sí, no, es oye, más o menos el cálculo, es el cálculo del mileurismo, que andamos, que dices, oye, tengo ahí un colchonuco para ir haciendo esta obra y tal, y bueno, para hacerlo una obra que sientes que tienes que hacer y que te prestas a hacer. Cuéntame también, ¿qué otros proyectos tienes por ahí? Porque si tienes también, yo que sé, algunas portadas, yo he visto que también tienes muchas portadas, o haces publicidad para otra gente y tal, ¿qué cosas por ahí tienes para, puedes contarme algo? Pues ahora mismo, bueno, tengo por ahí un proyecto, tengo un par de cartelos, tuve haciendo 8 biografías de mujeres destacadas de la Universidad de Bolleo, que me encargaron para hacer una página de cómic con cada una de ellas, y eso yo en lo último que tuve trabajando. La verdad que el proyecto artístico ahora mismo no tenía ninguno, así que estos meses vienen perfectos para ponerme a trabajar con Saltegu, y lo que sí que tengo, claro, tengo más proyectos largos, para hacer novelas gráficas largos, tengo un par de ellos de ficción, que bueno, algún día de ficción, pero no de ciencia ficción, muy vinculados también con Asturias. ¿Cómo trabajas, por ejemplo, a la hora de hacer un guión, una planificación? Pero todo eso me interesa muchísimo, porque hay mucha gente que se pone a dibujar y ¡hala! Y se ha dado a viñetas ahí a casco porro, pero ¿cómo se hace una planificación que significa el trabajo de 5 meses o de 3 meses? ¿O cómo haces un esquema? ¿Incluso tienes algún guión así que puedas enseñarme cómo es? ¿O que puedas...? Sí. Para que yo lo vea como... Yo, por ejemplo, bueno, puedo tener anotaciones, mira, estoy ya a partir de la página de las que ya tengo, pero voy teniendo anotaciones. Igual, ahora mismo no tengo por aquí una anotación de... ¿No haces dibujo? Ah, sí, sí. Aquí, por ejemplo, no tengo una anotación cronológica, pero sí que suelo hacer como una barra temporal donde voy poniendo lo que va a ir pasando en cada momento. Más o menos sí que tienes toda la historia en la tiesta y demás. Y luego lo que sí que voy ya es distribuyendo las páginas. Suel préstame fácillo en medio folio, porque así tienes las páginas enfrentadas también a la hora de pensar en cómo componer, ¿no? De dos en dos. Y bueno, voy desarrollando. ¿Cuánto te quedas del final de lo que hace ese sistema? ¿Cuándo haces el final hay muchas correcciones? Yo suelo acabar bastante a partir de cómo lo tengo. No suelo cambiar mucho en cuanto a número de viñetes y demás. Lo que ves también es cuando trabajas para ti, que no trabajas como guionista para otro dibujante, pues acabes descuidando bastante los personajes. Ya ves que no necesites... Yo para explicarme a mí la historia no necesito tampoco dibujarlos mucho más. Nada más que un redondel para saber dónde está la tiesta y demás. Y... Y no sé qué más explicar de aquí. Vale. Por eso te digo, también el tener las dos páginas en una, también a mí, por lo menos, ayúdame a trabajar, a ir pensando el cierre en la página impar, ¿no? Es decir, aquí cierro una par y cierro una impar, ¿no? Y ir pensando como las dos en conjunto, ¿no? O sea, planificación de las dos páginas en la página. Sí, 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 pues siempre eso, el pensar cuando va a llegar un momento que llegue en la primera viñeta, ¿no? De la siguiente, ¿no? También lo que he visto es que normalmente no suele romper el esquema de tres por tres, o cosas, ¿no te gusta hacer otras estructuras, por alguna razón o...? Porque en eso es bastante clásico. Sí, sí, hay... Sí que hay veces que sí que... Que bueno, intento romper y tal, y lo que pasa que igual... Igual hay veces que después veo y no lo quito con demasiado éxito, entonces... Vuelvo a lo clásico, ¿no? Pero sí, no... En el tamaño que me presta a traballar, el 17 por 24, la verdad, ya que hay como un mayor fútbol, ¿no? Las tres bandas, y bueno, y después las tres bandas, pues más o menos, ya les divides también en número de viñetas y demás. Pues esto sigue primicia, primicia, hasta ya una historia que tengo como... Ah, o sea, que está todavía sin... Está todavía sin hacer, sí. Este hay un... Y un proyecto que tengo de... Que tengo de... Uno de los que te decía de ficción y demás. Y bueno, algún día se faerá. Espero. Eso que pueden pasar seis meses, un año... Vas, vas, porque esto ya lleva tiempo que lo tengo planificado. Lo que pasa es que, claro, cuando vuelves a tener tiempo para ponerte a traballar, como aquí que tengo trabajado hasta la 34, ¿no? Hasta la 33. Pues... Pues hay muchas veces que... Lo tienes que hacer hacer otras cosas. O sea, ese sí el... Ese sí, la plancha. O sea, este es primero este, que es... Este es la... Sí. Se debe buscar la... El esquema escapitizado. Este es el otro dibujado, el original. Por ejemplo, antes que comentábamos de las composiciones, en este caso, mira, sí que cambia bastante de aquí a aquí. De esta... De esta... A esta cambie... Cambia un cacho, ¿no? De... De composición. Esta oficina... Como una... Como una... Se la continúa así de... De esta cambie... De esta cambie... De esta cambie... De esta cambie... El color sí que lo meto en el ordenador, así que el... De esta cambie... Presidente hay trabajado todo... Todo a mano... El... Pfff... Yo creo eso de ahí como... Eso la... La... La Chelita, Mazajú, El Bias y a la Luz, Que tienen en pintado manual y todo. Y... Y últimamente, pues... Depende cómo me pille. Hay veces que sigo haciendo dentro de un pintado manual y... Y otras veces tiro de... Digo, perdón... La rotulación manual y otras veces tiro de rotulación que hay... Hay fuentes curiosas. ¿Cómo ves el futuro de las cintics y las tácticas? ¿Te llevas bien con ellas? ¿O no lo ves? Las veces que probé, la verdad que muy bien. Pero no acabo de juntar perros para una. Siempre acabas saliendo algún pufo por ahí en el que tengo que gastar alguna avería del coche o cambiar el ordenador o demás. Los dibujantes que conozco, muchos que se han pasado al digital, después casi no vuelven al lápiz. Sí, sí. Falababa un poco con uno que llevaba 10 años y eso, que he perdido ya de tener originales, pero bueno, que no vuelve ni para dios. La verdad es que tienes que, una vez que agarres el truco, tienes que ir bastante más rápido. Eso sí que... Un último lo que te doy, lo que me pillaste, trabajando para venir por casa y he estado haciendo la propuesta de Verkami para la edición del Viaje a la Luz, en castellano, el Viaje a la Luz, y en esto todo. Que en breve, en breve estaremos dando la vara por ahí en las redes sociales. A partir de hoy, día 6 de noviembre, pues en un par de días o tres seguramente ya arrancaremos la campaña de mecenazgo, donde, aparte del Viaje a la Luz en castellano, vamos a tener también algunas recompensas interesantes, como el libro de historias rotas, entre los que participan Orban Fernández y Pepe Gálvez, alguna taza, algún dibujo original, esas cosas que se hacen. Y bueno, también libros antiguos de los mis trabajos, así que estén atentos. Pues aquí estamos, para que se me vea que he venido aquí a Casa de Ruma y que estaba detrás de la cámara, claro, porque voy a estar delante, no puedo estar en dos sitios a la vez. Pues nada, encantado y felicidades por el premio y cuando lo publiques y tal nos vemos y le echamos un vistazo. Muy bien. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. ¡Suscríbete!